Gente, hoy aquí en el canal vamos a ver 10 jugadores que marcan la diferencia para vuestros equipos de EAFC24. Recordad, reventad el botón del like y si no estás suscrito al canal, suscríbete, ¿vale? Es totalmente gratis y a mí me viene de lujo, así que tienes un botón por ahí abajo, dale caña. Ojo chicos, porque USEBEMBA y se la ha vuelto a sacar. Esta vez en EAFC24 ya podéis comprar vuestras monedas, las más baratas, rápidas y fiables del mercado. Haz ya el equipo de tus sueños, aplica el código ERNES para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de EAFC24 por aquí por el canal. Ya sabéis que tenemos Tops Ultimate disponibles en sobres en este momento. Y también sabéis que EA últimamente está sacando un montón de cartas en SBC. Así que en el día de hoy vamos a analizar un montón de jugadores que marcan la diferencia. Ojo porque algunos van a ser bastante, bastante baratitos. Algunos de ellos, de los que os traigo en el día de hoy, también es jugador SBC. Así que el vídeo es súper completo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Acordaros de reventar el botón del like. Intentemos que el vídeo llegue a 333 likes, que es un número así como bonito. Y ahora sí, chicos. Primera carta que analizamos en el día de hoy. Y es que, chicos, ya no podéis hacerlo, evidentemente, ¿vale? Este José Lu Showdown. Pero, evidentemente, tras la consecución de la decimoquinta Champions del Real Madrid en el día de ayer, ya actualizado EA la carta de José Lu Mato. Y vemos un jugador ya de 95 de media. Como ya comenté, se nos iba a quedar una carta impresionante. 5 de skills, 4 de pierna mala para este José Lu. Y si ya era muy bueno con 93, pues en 95 una auténtica pasada. Definición de 98. Un tío que de cabeza lo va a hacer prácticamente perfecto, con 99 en cabezazo. Además, tiene Playstyle Plus de Aereal, que ahora lo analizaremos también. Y se queda la carta con una fuerza brutal de 98. Salto también de 98. Y como veis, los números de regate son bastante buenos, ¿vale? Es algo diferente con respecto a otros jugadores altos, ¿vale? Hay jugadores que son muy altos, pero que son un poco más troncos, como puede ser el caso de Giroud. Este José Lu se te va a mover mejor, tiene también las 5 de skills y el disparo es letal. Vale, con 98 en definición, 95 en potencia de tiro. ¿Qué le puede faltar? Un pelín más de ritmo. Esto es cierto que puede acusarlo un poco, mejorarlo con algún estilo de química, chicos. Y los Playstyle, como decimos, tiene el de Aereal, tiene también primer toque y tiene también incluso, chicos, el del zapatazo, que le viene muy, muy bien. Además, en plata tiene Trivela, tiene R1, tiro de calidad, tiene cabezazo potente, chicos, muy bueno José Lu. Espero que todos me hicieseis caso, porque ya lo, creo que lo recomendé dos o tres veces. Así que espero que me hicieseis caso y completaseis el SBC, porque ahora tenéis un delantero brutal. Seguimos, chicos. Y ahora hablamos de Tobi Alderbeirel, el mejor central que podéis tener por este precio. Solo cuesta 50.000 monedas la carta del central belga. Jugador que es Tots Plus, por lo tanto, para la química os puede ayudar un poco, aunque evidentemente no es fácil incorporarlo, como digo, con química a este Tobi Alderbeirel. Es lo único malo de la carta. Por lo demás, es espectacular, evidentemente. 1,86 m, índice de trabajo normal alto. Yo lo llevé como titular bastantes partidos. Es un jugador que a mí me gustó mucho. Incluso lo llevaba al lado de otro central que vamos a analizar en el día de hoy. Y la verdad que es muy bueno, ¿vale? Solo tengo palabras buenas para este Tobi Alderbeirel, que cuenta con 93 de punta, 83 en aceleración. A nivel defensivo es brutal, con 95 en intersecciones, con 93 en robos, 97 en capacidad defensiva y una fuerza también brutal de 97. La carta es brutal, encima tiene buena salida de balón con reacciones y con postura ambas en 99. Pase largo también de 99, pase corto de 93, como veis, chicos. Muy top la carta de Tobi, que encima cuenta con algunos playstyle muy top. Evidentemente tiene el mapache en dorado, que es el que más nos gusta a nivel defensivo. Pero ojo, porque en plata tiene también aérea, tiene los autoblocks, tiene lanzuelo y tiene pase largo y pase de empeine. Así que muy buena salida de balón, como digo, muy completa la carta de Tobi Alderbeirel y lo mejor, el precio. Cuesta solo en este momento 50.000 monedas. Y ojo, chicos, porque también vemos por aquí hoy al señor Felipe Anderson, también fin de una era. Jugador que está en SBC y jugador que cuesta unas 120.000 moneditas. Muy barato el SBC de este Felipe Anderson. 5 en skills, 4 en pierna mala para el jugador brasileño con ese metro 75 de estatura. Algo muy curioso en este Felipe Anderson es que incluso le han puesto mucha defensa y un índice de trabajo alto, alto. Perfecto para ir en 4-4-2 y que ayude a defender. O también un jugador que lo podéis utilizar como revulsivo, incluso de MC, ¿vale? El titular ya veis que no, pero sí que es verdad que te puede ocupar todas las parcelas del ataque. Extremo derecho, extremo izquierdo, delantero, centro sin problema. Evidentemente los números en este Felipe Anderson son brutales. 96 en aceleración, 94 en punta. Un disparo muy bueno sobre todo en cuanto a la potencia brutal de 96. El regate se va a mover de locura con todo por encima de 90. Con agilidad de 96, chicos, ¿vale? Las cartas de Felipe Anderson siempre se mueven espectacular. Y chicos, los playstyle del jugador, como veis, tiene el de los centros. Lo cual hace que este Felipe Anderson en banda sea perfecto. Sobre todo, ya digo, en esa banda derecha. Y además tiene también zapatazo como playstyle plus y el de regate veloz. Zapatazo está muy bien, pero es que encima también a la hora del disparo os podéis apoyar muchísimo tanto en la tribe, la que la tiene en plata, como en el tiro de calidad que también tiene el playstyle en plata. Chicos, por ese precio, por 120.000 monedas, este Felipe Anderson es muy recomendable. Chicos, continuamos con Georgia Steinway. Esta carta es interesante porque cuesta 150.000 monedas, pero está en el mínimo del rango. Deciros que evidentemente la carta puede ser que la veamos que baja de precio. ¿Por qué? Pues porque en cuanto le abran el rango, yo me imagino que se puede ir más bien a las 100.000 monedas o incluso un poco más abajo. La jugadora no tiene ningún tipo de sentido. O sea, de verdad, yo la utilizo como revulsivo, es brutal, índice de trabajo alto-alto, mide solo 1,62m y lo único que le falta es evidentemente el juego aéreo. Todo lo demás es brutal. O sea, el 5 de pierna mala, 4 de skills, todos los números por encima de 90. Y de verdad, yo la utilizo revulsivo, es una locura. Tanto visión, pase corto, pase largo, todo en 99. La potencia de tiro es verdad que la tiene en 86, pero lo que es el long shot es una barbaridad de 96. Hace muchos goles y además una definición de 91. Súper rápida, a nivel regate todo por encima de 90, encima con lo bajita que es. Pero es que a nivel defensivo también roba demasiado con robos de 96. Muy buena Georgia Stenwick, chicos. Atentos al precio, como digo, ahora está en 150.000, pero está en el mínimo del rango. Por lo tanto, la veremos todavía más baja de precio. Y como veis, chicos, tiene el anzuelo, tiene el primer toque, tiene el del R1, todo ello en Playstyle Plus. Y en plata, pues es que fijaos, aparte de que tiene el anzuelo en oro, también tiene las barridas en plata. Y luego en plata tiene todos los que nos interesan en el pase. Tikitaka, pase largo, pase de empeine y pase incisivo. Así que, chicos, muy top la carta de la jugadora inglesa. Y ya os digo, puede que baje incluso más de precio en cuanto le abran el rango. Así que, ojito con Stenwick. Chicos, muy curioso el precio del señor Grimaldo. Avanzamos con esta carta que está en 350.000 monedas. Y la verdad que tremenda carta por este precio. Un jugador que se le puede utilizar perfectamente en el medio campo por los números que tiene, todo por encima de 90 menos el físico. Tiene 4 skills, 5 pena más, el índice de trabajo alto, alto. Y a ver, evidentemente, donde puede actuar él como titular es de lateral izquierdo. También de MI, aunque ahí no nos interesa tanto. Pero ya os digo, de revulsivo, incluso como MC, es una auténtica locura. O incluso si podéis colocarlo titular con alguna formación de 5 defensas o algo así. La carta, chicos, no tiene ningún sentido. Es súper rápido, con muy buen disparo, muy buen pase. Es que todo lo que digamos de Grimaldo es poco. Evidentemente le falta un poquito de fuerza, que la tiene en 81. Pero de verdad, todo lo demás es una locura. Intersecciones de 95, robos de 93. El regate todo por encima de 96. Fíjate qué locura. El pase también una barbaridad. Y el disparo, ojo, porque potencia de tiro y longshot ambos en 99. Además cuenta con una velocidad punta de 97. Y chicos, los playstyle también me gustan mucho. Regate veloz, pase de empeine y ojo porque tiene también el mapache. Pero es que además en plata, chicos, como veis, tiene la pila para aguantar todo el partido. Tiene el de los centros. Tiene el de las faltas, que no lo he comentado, pero también le pega muy bien de falta con faltas 94. Así que chicos, muy muy top la carta de Grimaldo. Y lo mejor, lo que os digo, está ahora mismo en 350.000 monedas este tío. Chicos, seguimos con Chawinga, una carta muy interesante. Una carta que yo tengo la suerte de contar con esta cartaza en mi club. Y sinceramente, chicos, me parece raro el precio. Solo 400.000 monedas. Creo que está saliendo bastante en sobres, de ahí su precio. Pero de verdad, por este precio es una auténtica locura. 5 y 5 en skills y pierna mala. Joderá súper rápida. Se la puede utilizar también de extremo izquierdo, pero evidentemente donde más destaca con las 5 y 5 es de 9. Además, tiene un puntito de fuerza. Como veis, fuerza 97, cabezazo 99, con salto de 97 también. Y el regate brutal, todo por encima de 90. Además, que por el tipo de cuerpo que tiene, se mueve increíble. El disparo muy bueno, sobre todo en definición de 97. Y luego, un ritmazo de locura. 99 en aceleración, 96 en punta. Muy top los números de la jugadora del PSG. Ojito, porque los playstyle tampoco están mal. Tiene cohete, bueno, trilero, que quizá yo por lo menos no lo uso tanto. Y luego sí que tiene el tiro de calidad, que es una auténtica pasada. En esta chawinga. Además, en plata, gente, pues tenemos el R1. Tenemos tapatazo, regate veloz. Incluso passer en peine, que le viene también bastante bien para asociarse. Chicos, por ese precio de 400.000 monedas, es un regalo esta carta. Y chicos, ayer no os traje vídeo por el canal, si os fijáis. Porque me dice a Tiago Silva. Tenía la idea de traerlo. Pero es que luego, tras probarlo, digo, esta carta no merece realmente tanto la pena. ¿Y por qué? Pues porque, gente, realmente por este precio que veis aquí, 480.000 monedas, os podéis hacer con saliva. Y os digo, he probado a Rudiger, he probado a ese Alderwein, el que os comentaba. Ese Tiago Silva. Bastantes centrales muy buenos. Y, sinceramente, el mejor es saliva. Sigue siendo el mejor. Obviamente, si ya nos vamos a un precio más elevado, pues sí, nos encontramos con Bastoni, con Van Dijk, que son mejores. Pero este saliva, chicos, metro 93, índice de trabajo normal alto, los play styles son perfectos. De verdad que por este precio de 480.000 marca demasiado la diferencia. Y solo puedo hacer otra cosa que recomendarlo. Fuerza 93, brutal. A nivel defensivo, es verdad que podría tener alguna cosita mejor, pero lo que le baja mucho es el cabezazo. Luego tiene 96 en robos, 93 en entradas. Está bastante bien. Aún así, lo recomiendo con sombra, porque además le reforzamos la defensa, o sea, el ritmo. Que, como veis, tiene 91 de punta y 84 en aceleración. Os digo algo. La aceleración se nota bastante mejor de lo que parece en un principio. Vuelvo a repetir que yo le colocaría sombra. Y, además, los play styles, es verdad que no tiene ninguno de pase. Y que tiene 3 de pierna mala sería lo peor de este Sarivá. Pero es que Tiago Silva también tiene 3 de pierna mala. Por eso, ya os digo yo, comparándolos, Sarivá me parece bastante mejor que ese Tiago Silva. Play style defensivo, chicos. Mapache, Barridas y Anzuelo, triple play style plus. Me parece una locura. Además, en plata cuenta también con leñero y con juego aéreo. Así que, chicos, de verdad, muy bueno Sarivá. Para mí marca 100% la diferencia. Y, bueno, pues ya que ayer no traje el vídeo de Tiago Silva, hoy quería hablaros un poco de ese SBC de Tiago Silva, que yo, personalmente, no lo haría porque veo que hay centrales superiores y que tampoco son muy caros. Y, entonces, pues, os aprovecho, digamos, para recomendaros este Sarivá, que sigue siendo una locura. Gente, avanzamos con Sofía Smith. Ojo con la carta porque no tiene ningún tipo de sentido. Estaba costando 1.200.000, pero ha bajado bastante. Ahora ya sabéis que la gente ha abierto muchísimos sobres en esta época de Tots Ultimate. Y el precio ha bajado hasta las 600.000 monedas. Para mi gusto, por ese precio, es una locura. Es verdad que no tiene las 5 skills, pero sí que tiene 5 en pierna mala. Y tiene algunos playstyle muy interesantes y, sobre todo, algunas stats de locura. La carta, evidentemente, por lo que destaca más, es por la velocidad impresionante. 99 tanto en aceleración como en punta. Pero a nivel regate y disparo también es una auténtica barbaridad. Fijaos que el regate tiene cositas en 98, incluso en 99. Por ejemplo, el regate es de 98, controla el balón de 99. Y luego reacciones también de 98. Además, una agilidad de 93 con equilibrio de 95. Con la estatura de esta Sofía Smith, que es de metro 64, se va a notar prácticamente como si tuviera 99 en agilidad. Y luego, chicos, pase corto de 99 para asociarse muy top. Y el disparo buenísimo, chicos. Sobre todo la definición y los desmarques, ambos en 97. La carta, si me preguntáis, me parece muy top. Me parece de los mejores delanteros que puedes tener en este precio, precisamente. Y, chicos, encima cuenta con playstyle, como digo, muy, muy buenos. Tiene el playstyle plus del tiro de calidad, que actualmente creo que es de los mejores para un delantero. Tiene zapatazo en plata y luego tiene primer toque y cohete también. Jugadora súper rápida. Ya digo, en velocidad no vais a encontrar nada mejor que esta Smith. Es una auténtica locura. Y, chicos, muy buen fichaje por 600.000 moneditas. Así que, si os animáis, es una carta. Y, chicos, vamos a seguir con Federico Valverde, una carta que cuesta 700.000 monedas, pero obviamente marca mucho la diferencia en el medio campo. Cuatro skills, cinco en pierna mala. Índice de trabajo alto, alto. Un tío que va a estar siempre muy presente, tanto en ataque como en defensa, y que además lo va a hacer muy bien en todas las facetas del campo. Es súper rápido, 98 de punta. La pegada que tiene es descomunal, 99 en potencia de tiro, 97 en longshot. Y luego el resto también lo hace muy bien, porque a nivel defensivo es una bestia. 99 en robos, 96 en intercepciones y 92 en entradas. Personalmente, por 700.000 monedas, es uno de los mejores MC que podéis tener en el juego. Y encima le acompañan los playstyle, que la verdad que son muy, muy buenos. Aparte que tiene unos números de pase que no están tampoco nada mal. Pase largo 94, pase corto 93. Cuenta con dos playstyle interesantes. Pase incisivo para los pases al hueco y pases largos en plata. En dorado, chicos, tiene el mapache. Obviamente, esto es una de las cosas que a nivel defensivo se notan más en este Fede Valverde. Y cuenta también con la pila y regate veloz. Además, en plata tiene tribela, tiene zapatazo. Ya digo, chicos, me parece súper completo. Y una carta que marca 100% la diferencia en el medio campo. Y gente, vamos a terminar con una carta que está en SBC. Quiero saber vuestra opinión, tanto de la carta que voy a enseñaros ahora mismo, como de los próximos SBC. Fin de una era que pueden llegar a EAFC 24. Quiero saber si estás esperando alguno en concreto, o si has completado o vas a completar este señor que tenemos aquí, Marquito Royce. ¿Qué ocurre? Que claro, se supone que tiene que salir Toni Kroos. ¿Ok? Yo, personalmente, este Royce me parece que es parecido al TOT, es cierto, pero tiene mejores playstyle. ¿Ok? Además, este Marco Royce tiene una cosa, una pega muy clara, que es la velocidad punta. Y por lo tanto, para utilizarlo de 9 de delantero centro, quizá no lo veo tanto. Para MCO me parece perfecto y prácticamente obligatorio. Y es verdad que por los playstyle, y si os mola Royce, pues poco a poco es una carta para ir pensando en craftearla. A ver, también os digo algo. Si queréis guardar medias para ese Toni Kroos, que supuestamente tiene que venir. ¿Qué ocurre? Que Toni Kroos, claro, tiene una carta ya de 94, creo que es la de la Champions, que realmente es muy cara. Entonces, si nos meten un SBC fin de una era, ¿qué va a pasar? O sea, ¿realmente qué precio va a tener? Pues puede ser que tenga un precio directamente, vamos, por las nubes, ¿no? Bueno, ya veremos qué ocurre. Si EA se anima a hacer esto, ojalá que sí, porque una carta de Kroos fin de una era, creo que sería algo que todos querríamos completar. Y obviamente tendría, seguramente, índice de trabajo alto-alto, 5 y 5. Pero bueno, hablando de Marquito Roy, chicos, 5 en skill, 4 en pierna mala. Jugador que la pega que tiene, como digo, es la falta de punta. Tiene 88 de punta a estas alturas. Se nos puede quedar algo corto. Pero sí que cuenta con una aceleración espectacular de 99. El tiro es perfecto, porque fijaos, 97, tanto en definición como en potencia. Pero también tiene voleas, tiene longshot. O sea que es un jugador que con esos números, pues al final no va a tener ningún problema para hacer muchos goles. El pase también es brutal. Ojo, faltas 98. Pase corto, 98. Visión de 97. Un efecto de 99. Por esto os digo, es un jugador súper completo. Y el disparo que tiene le ayuda muchísimo. Ese efecto de 99 para el playstyle que tiene del tiro de calidad, que ahora lo vamos a ver, ¿vale? A nivel regate también es brutal. Es verdad que la agilidad y el equilibrio pueden parecer más bajitos, pero es un jugador, Royce, que mide solo 1,80, muy delgado, que se va a mover muy, muy bien. Y no va a tener ningún problema en este sentido. Ya digo, para hacerlo poco a poco, para ir metiendo medias y tal, creo que es un SBC muy interesante. Si es cierto que, ya te digo, si lo vas a utilizar de 9 puro, le va a faltar un pelín de punta y lo puedes notar. Pero aún así, chicos, muy recomendable este marquito Royce. Y es que encima los playstyle, fijaos que tiene triple playstyle plus de Tribela R1 y tiro de calidad. O sea, que es un muy buen triple playstyle el de Marquito Royce. No es que le hayan metido la pila y yo qué sé, ¿sabes? No, le han puesto tres playstyle que son muy, muy buenos y que les vamos a sacar mucho partido en este Marquito Royce. Además, chicos, pase incisivo, el de los centros, el del cohete y alguno más como el de primer toque que le pueden venir muy, muy bien a este Marco Royce. Chicos, el SBC cuesta unas 800.000 monedas. Yo, personalmente, voy a esperar un poco a ver si llega por fin ese Toni Kroos y me lanzo a completar ese SBC. Aunque, la verdad, este Marco Royce a mí me gusta muchísimo y no descarto hacérmelo poquito a poco. La verdad que es una cartaza. Y, chicos, nada más por mi parte. Eso ha sido todo en el día de hoy. La verdad que son 10 cartazas, marcan muchísimo la diferencia. Y, bueno, pues espero que el vídeo te haya gustado, que te sirva. Acuérdate de dejarte un like, que es gratis, ¿vale? Y te dejo un botón también para que te suscribas totalmente gratis al canal. Con un solo clic le das ahí y ya estás suscrito. Te dejo también un par de vídeos que hemos subido recientemente. Ojo con las últimas tácticas, que os están gustando un montón. Las tenéis por ahí, ¿vale? Echarles un vistazo. Gente, nos vemos mañana con un nuevo videazo por aquí por el canal. Adiós.